Y el saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez El saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez El saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez El saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez El saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez Y el saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez El saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez El saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez El saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez El saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez El saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez El saludo va para mi compa Salvador de San Antonio Pérez